Hola, ¿cómo estás? No, el gusto es mío. Oye, perdón que te interrumpa, pero quiero escuchar todo lo que nuestra paciente, esta es su primera cita. Ya sé que tú eres su coordinadora y quiero saber qué te tienes que preguntar para que todos nuestros televidentes sepan qué se necesita saber antes y después de la cirugía. Como te estaba diciendo, todavía no tengo bebés. El día que tome la decisión de ser mamá, ¿tengo algún problema para amamantar? No, para nada. ¿Por qué? Porque aquí en My Cosmetic Surgery nosotros como hacemos el procedimiento se hace por detrás del músculo, donde si en un futuro planeas tener algún bebé no vas a tener ninguna inconveniencia. ¿Por qué? Porque no te influye para nada. Puedes lactar sin ningún tipo de problemas. El implante va por detrás del músculo para poder tener más cuidado con los pacientes. Bueno, y las voy a dejar para que estén conversando tranquila, ya tengo que hacer los reportajes. Tómate la decisión correcta, Amanda, así que nada, me voy a coger la cirugía. ¡Gracias! 30526-496-36